Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todos. Mire, ayer yo suelo leer los medios del enemigo, entre ellos las editoriales del diario La Nación. ¿Por qué hago semejante cosa? Bueno, porque estos medios ilustran cuál es la verdadera intención de la aristocracia oligárquica del imperio, de los factores de poder en nuestro país. Sería una parada que me hiciera a los propios. Prefiero leerlos a ellos. Y al leer, uno de los boteros de la oligarquía, que sin duda es Joaquín Morales Solá, dijo cosas espantosas en su editorial. Paso a leerle. Los cristianistas lo saben. El caso Milagro Sala puede ser un pronóstico de la futura perificia judicial de Cristina. El reproche fundamental de Cristina al presidente consiste en que no han hecho nada en casi 14 meses de gobierno para liberarla del riesgo que significa terminar en la cárcel. Más adelante, en otro párrafo, nos dice, al paso que va, la presidenta necesitará una corte suprema propia para resolver todos sus apuntos. Por el medio de la editorial dice, la estrategia de Cristina es casi desparada. Un eventual freno a ese juicio por la obra pública postergaría también las indagaciones judiciales por lavado de dinero en los hoteles, los resumen y en los edificios de los auses. Me sorprende más adelante cuando dice, están las pruebas acumuladas de manera abrumadora. Están los testimonios de los arrepentidos, empresarios, empresarios, exfuncionarios y hasta el contador de la familia Kirchner. Y está la reciente resolución de la Cámara de Casación que declaró constitucional las declaraciones de los apuntos. Y cierro diciendo el reclamo insistente de Cristina Kirchner para que Alberto Fernández se haga cargo de alejarla del peligro de la cárcel conlleva un final tácito, consciente o inconsciente, la autodestrucción del gobierno que ella misma creó. Bueno, todo eso, y muchas otras cosas más, Joaquín Mundial hizo la A. en La Nación de ayer. Me acuerdo a cuando en épocas pretéritas meses antes del golpe contra Isabel Perón decían que el golpe se venía y nadie estaba ahora, pero La Nación y la prensa todo el tiempo hablaban de eso. Bueno, la editorial de La Nación es sobre el futuro de Cristina muy claramente. Hace un ratito Javier nos decía que probablemente en los próximos días vayan presos debido a llamados y probablemente este mes, cerca del fin de mes, empiecen a aparecer los primeros cuadros contra Cristina. En ese contexto Sergio Mazda dice que en la Argentina no hay laufer o laufer así no me reta Alicia Castro laufer no hay laufer y además dice con toda claridad que no hay presos políticos. Así estamos, muchachos. Así estamos. No digan después que no le avisé. No digan que desde esta radio clandestina, ministeriosa, que no recibe ninguna pauta de nadie, ni de amigos ni de enemigos. No les avisamos. Miren, todo es importante. La economía, la pandemia, todo es importante. Ahora, si hay lofer, no hay república y no hay democracia. Y hay 52 trechos políticos que saben que si vuelve Macri va a haber va a haber 52.000 pesos políticos. Porque lo que buscan en el futuro es alinear sindicatos. Miren las declaraciones de Burbidge y compañía sobre los sindicatos. Hay que terminar con este tipo de sindicato combativo que defiende los intereses de los trabajadores. ¿Ya? Entonces, no digan que no les avisamos. No digan que no prendimos las luces coloradas, que no tocamos todos los timbres. Ahí está. Esa es la realidad. Una realidad dura, inexorable. En el frente de todos veo distintos tipos de reacciones. Están los que se hacen los pelotudos o las pelotudas y miran para otro lado. Están los que subestiman y te sonrían y yo te lo digo. Así que nada, no va a pasar nada, no tienen ninguna prueba. Bueno, precisamente el loco se trata de eso, de meter presa a quien te sin ninguna prueba. Bueno, están los otros más serios, conscientes, de riesgo, conscientes de lo que se viene. Pero claro, solo con los conscientes no, no alcanza. Por eso habrá que ver, muchachos, cuál es la salida porque van por Cristina. Van por Cristina. ¿Eh? la van a meter en prestar. El objetivo central de la campaña electoral también en este año político que se inicia tiene un solo nombre, Cristina Fernando de Kirchner. quien pueda entender, que entienda, quien pueda escuchar, que escuche, quien pueda hacer algo que lo haga. Nunca es triste, la verdad, lo que no tiene es remedio, ¿eh? Por eso el otro día lo traté duro al día, lo traté de Gil, con un fuerte tono vicepoleano. El gordo Guignacchi se escandalizó en Telenotche, le agarró un ataque de, un ataque de esos, este, que le agarran a las señoras viejas las recoletas. Este, bueno, ahí está, a confesión de parte relevo de prueba. Joaquín Morales Solá, en el primer editorial político, del año político que se inicia, porque hoy terminaron las vacaciones y el año político se inicia hoy, primero del progrino, hoy abren los tribunales, empiezan a funcionar los distintos estamentos del Estado, lo primero que te dicen es Cristina Encadena. No digan que no les dije, que tengan buen día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.